Esa mirada que me tiene loco Si te quedas prometo darte la ilusión Prometo llenarte de amor Y darte lo que nadie te dio En todo este mundo tú tienes mi rumbo Y cada segundo me enamoro más de ti Por eso te quiero aquí Y tú eres mi razón para creer en el amor Las cosas que yo siento sabes que no miento Eres el remedio en mi corazón Si te quedas prometo darte la ilusión Prometo llenarte de amor Y darte lo que nadie te dio Y si te quedas prometo llenar tus días Con recuerdos y risas seré tu fantasía Haceré lo que necesites amor Ay, eres tú Ay, solo tú Mi mundo eres tú Y quédate para toda la vida Cuando llenarte de amor Quédate Cumplamos este Y eres tú Y eres tú Y eres tú Gracias.